este jaleo que escucháis es la autovía que como ya sabéis twin trail estamos justo delante de la autovía hoy no he podido ir a caminar a ver si luego por la tarde puedo acabar un rato porque hemos cargado la moto la moto remolque vamos a barcelona a barcelona premium concesionario a llevar la gs que le toca la revisión de los 20.000 y nos pasamos por para otra vez el moto a recoger las dos áfrica twins ya hemos dejado la moto aquí en barcelona premium a ver si el bueno de david margüenda me la trata bien y no me la rompe y ahora vamos para calle vilamarí a encontrarnos con pau otra del moto a otra del moto chavales si queréis alquilar un áfrica twin confíate en este tío que está tan loco que confía en mí para dejarme no una sino dos áfrica twins aquí en todo su esplendor esta rojita la vamos a ver volando en el power lap y esta azulita me la voy a llevar yo hoy a darme un rulo por aquí bien guapo combinando carretera con carretera con pistas para luego deciros pues si me parece una absoluta o si por el contrario los de onda me han convencido y me cambio de marca vale veremos lo que pasa por ahí 6 6 6 6 6 7 7 7 9 10 10 y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ronda los 14.000, pero no me hagáis mucho caso, en la web de Honda creo que lo pone, al igual que los datos técnicos, creo que ronda los 100 caballos, 95, no lo sé, esta es de hace poco, es bastante nueva, JWT tendrá un año, hola... Pues la verdad que no sé exactamente si tiene 100 caballos o pasa o se queda con 95, recorrido de suspensión tampoco tengo demasiado, claro que son 200 y algo, pero como que esto no es un review normal, sino que es un review de un videoblog de un gañán cualquiera, os voy a contar lo que a mí me importa, porque a mí si tiene 60 caballos que se comporta como esta moto, me debo que tenga 60 que 160, ¿vale? Sensaciones... Primero, creo que está enfocada claramente hacia el off-road, es decir... Tacto de motor, controles y sobre todo suspensiones, me han parecido las suspensiones excesivamente blandas para carretera, frenas de adelante, se hunde... Cuidado, se hunde bastante, ¿vale? Entonces, es verdad que luego una vez en curva, la vez metido, la moto se comporta relativamente bien, no hace cosas raras, es una moto bastante neutra, ¿vale? En este sentido, una onda, al final, lo que dicen, onda es onda, suavidad, progresividad... No es una moto explosiva, das gas a fondo en segunda, y bueno, la moto sí acelera, si quieres ir rápido, se puede ir rápido, con cualquier moto, ¿eh? Con una IBR 125 también se puede ir muy rápido, pero no tiene un motor que digas, ¡buah! ¡Qué sensaciones! Entonces, empuja, va bien, pero va, va, suficiente. Horquillas, blanditas, amortiguador trasero, blandito, muy bajo de estribos, cosa que me ha sorprendido, la verdad, pensaba, la moto tiene pinta de ser más alta, luego te subes, no es tan alta, de hecho, voy un poco sentado, voy un poco en posición como la G7200, me quedan las rodillas demasiado flexionadas y no me acabo de sentir cómodo del todo, con botas de enduro, etcétera... Y yendo de pie, me parece que me quedaba bajita, es verdad que no lleva ni alzas, ni ajustado nada, ¿eh? Tal como me lo han entregado, me he dedicado a subirme a ella sin hacer ningún ajuste, pero me ha parecido la posición un poco baja, un poco incómoda, ¿eh? Haría falta levantar un poco más, manillar. Estribos muy bajos, he rozado en casi todas las curvas del tramo que habéis visto por aquí, o si no lo habéis visto os lo pongo luego, pero en casi todos los tramos de carretera he rozado con los estribos, cosa que me ha sorprendido. Me he recordado un poco a la Super Tenerife 1200, que hable pasaba eso, que era muy baja. Claro, obviamente, como que la horquilla se hunde mucho, pues cada vez que frenas se hunde un poco, cada vez que abres gas la moto se levanta demasiado, ahí, si quieres ir rápido, no es tu moto. Para ir a ritmo tranquilo, súper cómoda, el motor no te hace ningún extraño, la suspensión es muy cómoda de llevar, y para off, sorprende, ¿vale? Es un poco barcaza, y parece que tenga que ser pesada, voluminosa, pero la verdad es que la suspensión trabaja bastante bien para off, obviamente, si quieres correr, he hecho ya un par de topes, o sea, si quieres correr un poco, pues no sería lo suyo. La suspensión trasera también trabaja bien, en el rango de lo blandito, o sea, no esperas hacer grandes saltos y grandes fronterías porque vas a hacer tope, pero guay. Lo que es control de tracción tiene siete posiciones, que me parece una absoluta absurdidad, porque, o sea, la posición de tres para arriba en campo para mí es incluso inusual, o sea, tú das gas y la moto se muere, no va, o sea, hay que ponerlo tres, dos o uno, o si quieres, dir de verdad, desactivarlo. Bueno, el ABS no se puede quitar de delante, solo se puede quitar de atrás, si vas con el ABS conectado, ojito, como vayas un poco rápido, que la moto no frena, si lo desactivas, a mí no me gusta, no me gusta que no se pueda desactivar de delante, ¿vale? Es verdad que desactivando de atrás, pues ya puedes culear la moto y puedes ir mejor que si lo llevas conectado, pero aún así, cuando haces una frenada un poco fuerte, notas como salta el ABS delantero y siento que, bueno, a mí que me gusta pilotar, me quita algo que me gustaría poder gestionar yo, pero bueno, es lo que hay, onda es onda, no quieren arriesgar. Los modos de conducción, a ver, lo que es el cuadro, es una puta mierda, algo tenía que decir malo, ¿no? El cuadro me parece muy mal diseñado, el modo de los menús, ¿será que no estoy acostumbrado? Será que no estoy acostumbrado, pero me parece que hay otras motos que lo hacen mucho mejor que esta, cuidado, que es la 1000, ¿eh? La 1100 tiene una pantalla distinta, una piña distinta y habría que verla, pero la 1000, muy mejorable. Los modos de conducción, es verdad que no tengo el manual y no me lo he mirado, pero en el modo gravel, o sea, al final he ido por campo en el modo tour, porque en el modo gravel me parecía que el motor no acababa de ir como tiene que ir, en el modo tour el motor tiene un poco más de punch, con lo cual me ha gustado más. Y se puede desactivar el control de tracción, como decía antes, tiene 7 niveles de controles de tracción. ¿Quién coño? Y si hay modos que tienen 9, o no sé cuántos, ¿quién coño necesita tantos niveles? Es imposible, entre el 7 y el 6 va igual de mal en los dos, no, no hay diferencia. O sea, yo te diría, si quieres ir por campo, como mínimo, ponlo en el 3, 3 o 1, o lo desactivas. Y por carreteras que incluso en el 7 te desata contra el tracción, acelerando, entrando en autopista, o sea que del 5 para abajo, ¿vale? Demasiado intrusivo, para mi gusto. La moto, aunque parece grande, luego te subes, a mí, que mido 1,76 m, que no soy ningún portento, me ha parecido como pequeñita, como que no acabo de estar cómodo del todo. Dicho esto, está clara para mí la orientación off-road de la moto. En carretera le falta potencia, le falta estar un poco más alto de estribos, le falta no hundirse tanto de horquillas, ser un poco más racing. En fin, entiendo que para la gente que vaya tranquila por carretera, es una moto cojonuda. Para ir tranquilo por campo, es una moto cojonuda. Y si quieres ir incluso un poco alegre, un poco rápido por campo, me parece que es una moto perfectamente válida. No sé lo que vale, no sé la potencia, ni recorrido de suspensión. Me consta que las Showa que lleva se pueden tocar para mejorarlas bastante, que hay que tocarle muelles para que vaya mejor. Y como puntos negativos, que no se puede desactivar el ABS delantero, me parece una absurdidad, que no se puede desactivar por un botón. Lo de 7 niveles de control de tracción me parece postureo. El cuadro de mando es ciertamente mejorable. Y en todo lo demás, una moto parca, no tiene todos los gadgets tecnológicos que tienen las motos modernas, pero que cumple de sobras, lleva cámaras, eso sí, chicos, es lo que hay. Y que, bueno, comparada con la GS1200, para hacer campo me parece que esta está mejor. Tirado con lo que digo. Sobre todo para hacer campo roto, para hacer pista rápida ahí andaría. La GS1200 igual gana un poco porque tiene un motor más alegre, más vivo. Y para hacer carretera, por supuesto, la GS1200 le da mil patadas a esta. Pero, como moto de precio que no conozco, pero que supongo que estará más o menos bien. Y para ir cargado con maletas, con una potencia par suficiente y que cumple, me parece una moto que pasa el test. Sin duda, mucho mejor que la KTM 690. A que lo estabas esperando, que os me tirara un poco de caño. Así que, nada, esto es todo. Mañana toca hacerle el power lap a la otra y lo veremos en el Twin Trial Talks. Así que, por hoy, me despido. A los amantes del Africa Twin, podéis respirar tranquilos. Os doy mi bendición. Es una buena moto. Y a los que estáis pensados en comprarla o no, probarla. Porque, bueno, en carretera le falta un poco, pero en campo, la verdad es que va bastante bien. ¿Vale? Venga, chavales. Ya lo sabes. Like y suscribirte si te ha gustado. Deslike y suscribirte si no te ha gustado. Y nos vemos mañana. ¡Suscríbete si te ha gustado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!